Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. En un esfuerzo por combatir el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha propuesto un conjunto de nuevas reglas estrictas de emisiones de automóviles destinadas a impulsar los vehículos eléctricos a dos tercios de las ventas de automóviles nuevos para el año 2032. Esta propuesta, que se aplicará a partir del año modelo 2027 hasta el año modelo 2032, es una medida importante para acelerar la transición de los vehículos de gasolina y diésel a los vehículos eléctricos en todo el país. Si bien los estándares propuestos no requerirían que los fabricantes de automóviles vendan una cierta cantidad de vehículos eléctricos, limitarían la cantidad total de emisiones generadas por la flota total de automóviles vendidos por cada empresa. Esto significa que los fabricantes de automóviles tendrán que trabajar más duro para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de sus vehículos y aumentar la producción de vehículos eléctricos. El transporte es el mayor contribuyente de emisiones de gases de efecto invernadero en los Estados Unidos, según la Agencia de Protección Ambiental, representando el 27% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en 2020. Las nuevas reglas propuestas por la IPA son un paso importante hacia la reducción de estas emisiones y la lucha contra el cambio climático. La guía de la administración de Biden incluye cuatro opciones diferentes de limitación de emisiones para que la IPA elija después de un periodo de comentarios públicos, un esfuerzo para permitir cierto grado de flexibilidad para que la IPA adopte las pautas propuestas. Es poco probable que la regulación se finalice hasta el próximo año. Aún así, los objetivos son ambiciosos. Incluso la opción más modesta requeriría que al menos el 54% de las ventas de automóviles nuevos en los EU sean vehículos de cero emisiones para 2030, un aumento del 4% en comparación con el objetivo actual de la administración, que ya busca garantizar que los vehículos eléctricos representen el 50% de los vehículos nuevos. Autos vendidos para 2030. El gobierno de Biden espera que estas nuevas reglas de emisiones de automóviles aceleren la transición a los vehículos eléctricos y promuevan la adopción de tecnologías limpias en todo el país. La propuesta es una señal clara de que el gobierno de Biden está comprometido con la lucha contra el cambio climático y está trabajando arduamente para proteger nuestro planeta y nuestro futuro. Esperamos ver más acciones en esta línea en el futuro cercano. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.